En la previa del torneo o no de la Liga Marense de Fútbol, porque todavía no tiene fecha de confirmación, los árbitros están reclamando una situación, una anomalía, porque todavía no se sabe si van a poder dirigir en este inicio de temporada. Bueno, el 90% renunció al Sadra, esa es la noticia que tenemos. Te queríamos preguntar en primer lugar cuál es la situación. El 90% de los árbitros renunció al Sadra por distintos motivos que vimos irregularidades dentro de lo que era el Sadra en su manejo. Con respecto, en el 2019 nos incrementaron el 20% del descuento gremial, así como también cuando en otras oportunidades se nos exigía pruebas físicas y escritas que estaban bien. Esto fue mormando durante los años, fue mormando la cantidad de árbitros locales y cuando nos mandaban los árbitros de Mar del Plata, los árbitros venían, eran todos aspirantes, dirigían las categorías inferiores como quinta y sexta, mientras que los árbitros nuestros locales solamente podían dirigir fútbol infantil. Y después también una de las discrepancias que teníamos con el sindicato era que los árbitros de Madariaga cobrábamos un arancel menor al de los árbitros de Mar del Plata. Esto provocó que en el 2019 nosotros paráramos una fecha al enterarnos de esta situación hasta que nos equipararon al mismo arancel que los árbitros de Mar del Plata. En tu caso en particular, Kevin, te queremos preguntar, los árbitros de Pinamar acompañan a este reclamo y ¿en dónde están afiliados ahora? Ya no pertenecen al Sadra. ¿A qué organización pertenecen? Los árbitros de Pinamar en la totalidad no quedó nadie en el Sadra. Ahora, si bien no somos muchos, sabemos que somos 4 o 5 árbitros, más algunos aspirantes que nos llevaron a recibirse, también dieron el volantazo ya que no nos sentíamos representados por... En mi caso en particular tengo algunas cositas más que podría acotar, pero no lo vamos a hacer. Y bueno, nada, decidimos apartarnos. Y ya te digo, ahora pasamos a ser árbitros independientes o la Unión de Árbitros Deportivos Argentinos. Está todo el papel de lío, estamos esperando que no más que se aclare todo y ya, ya para unirnos a ese gremio. Ahora bien, si arranca la Liga madriadense, ¿quién va a dirigir? Porque si los árbitros no son de la zona, porque ustedes ya no pertenecen al Sadra, y el Sadra es el que hizo el convenio con la Liga. Tenemos entendido que los árbitros vendrán a ser el Sadra de todo el Mar del Plata. Eso incrementaría, bueno, el arancel para los clubes. Somos todos abiertos independientes, bueno, y bueno, nosotros también vamos a enfrentarnos al arancel para poder estar, participar dentro de lo que es la Liga también. Todo lo que nos pasó durante todo este tiempo con el Sadra, ¿por qué no fuimos? Que muchos no saben por qué no fuimos. Una de las cosas bien principales era que nos pagaban los aranceles con recibos no oficiales. Ahí cuando a veces reclamábamos por qué se hacía esto, siempre nos respondían con evasivas. ¿Qué serían recibos no oficiales? Era un recibo hecho como si lo hacían a mano. No era un recibo oficial de nada. ¿Y quién le pagaba a los arancelos a ustedes? ¿Los clubes, la Liga, el Sadra? El Sadra, el sindicato. El sindicato nos pagaba a los aranceles. Kevin, ¿quién va a dirigir el torneo si arranca la Liga Madrense de Fútbol? Te transmito la misma pregunta. En este momento tenemos entendido que... Sin árbitro no se puede jugar. Exactamente, tenemos entendido que la Liga es como que arregló con el Sadra y le dio el mando del colegio de designaciones, cosa que no oponemos totalmente y no los 21 árbitros que estamos hoy no vamos a prestar servicio, lamentablemente, pero por un tema de reclamo y que los clubes entiendan que nosotros también precisamos del apoyo de ellos. Por eso exigimos una reunión de todos los dirigentes de los clubes con el presidente de la Liga. Nuestro reclamo se ha escuchado y queremos ver si tenemos alguno en el apoyo de los clubes locales. De lo contrario, le va a salir mucho, creemos que mucho más caro que vengan 20 árbitros de Mar del Plata por fin de semana. A todos los clubes. ¡Gracias!